Se hace para atrás George No, no me vale Me llevo a las de 380 No me vale Vale, pues A la SKS, capullo Que no he cogido la SKS ¿Por qué? Porque no la podía coger Que llevo el repetir este Pues lo tiran Pero que no lo he podido coger Porque no me salía la opción de cogerlo Vale, pues me dejas coger las balas otra vez Pues a ver, vente conmigo y coge la SKS Ya tienes ya Hola pichons ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo gameplay? Continuamos con los juegos de Steam Seguimos con la serie abierta del DayZ Y vamos a por el capítulo 52 De este juegazo Chicos, recordad que en el capítulo anterior Lo dejamos ahí un poquito con incertidumbre De que iba a pasar Pero nos encontramos con alguien Así que nada chicos Espero que en este veáis un poquito de salseo Y bueno, espero que os guste el gameplay de hoy Ya sabéis que siempre os digo una tontería Antes de empezar Esta vez deciros que Haber dejado salir de la cárcel a Ortega Cano En plena operación salida de Semana Santa Pues como que Creo que no ha sido muy acertado Venga chicos Empezamos Vale, detrás de mí viene un Zoki Voy a matarlo No lo veo Porque si no, no la va a apretar No lo veo ¿Dónde está? Ah, ha salido, ha salido Vale, vale, vale Está, está adentro, está adentro Lo veo, lo veo, lo veo Vamos Sí, ahora sí, ahora sí Corre, corre, corre a la puerta Ponernos los cuatro en la puerta Ponernos los cuatro en la puerta A tomar por culo cabrón Tira para acá Pero a verte A verte esperaba Si no nos poníamos los cuatro en la puerta Joder, creo que me ha empezado a disparar, cabrón Claro Mirad a ver, mirad a ver que no venga nadie No hagáis el gilipollas No me deja lutearle A mí sí, está los quitos Está ahí fuera, ¿no? Vale Vamos a dejar lutearlo Sí, pero Para los quitos Este quito pa' qué Si no puedo lutearle, tío Sí, sí que deja A ver, a ver Bien ¿Qué arma lleva, tío? ¿Mosin? No, ¿un SKS? ¿O qué es eso? Un SKS Sí Le lleva algo maquiao de la SKS No, joder, macho, no lo encuentro El... No, joder, joder ¿Puedo, tío? No puedo No deja, no Vale ¿Me ha salido un momento? A ver, a ver antes Deja A mi no me deja Yo lo veo pero no me deja cogerle nada Así que Ha habido un momento que cuando me ha cerrado Me he dado la opción Pero me he movido y se me ha ido No, si yo me deja verlo Pero que no me deja pasar nada a mi inventario Tíralo, sácalo fuera Bolso de 35 Si, sacándolo fuera Así que me he dejado Mira ahí tenéis un arma Pillarla O sea, acabo de sacar el de este KS Ah, vale, ahora sí La bala está acá, vale No, 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 sin bala, ¿no? Toma, Álvaro 20 balas de la de este KS Para que tengas Ahí Acabo de dejar unas balas para aquí en el suelo No me las habréis ninjaado No Han desaparecido ¿Qué balas eran? Unas de SKS 20 Ah, pues entonces las acabo de tirar yo Porque las he visto aparecen en el inventario Me cago 5 No me pongo estas que llevan, te preocupes Las del SKS son las de 7,62 Si, le ven llevo 20 yo Bueno, no le ven a ganar Bueno, primero en Margeo, chicos Sí, vamos ¿Está aquí en una o no sé quién es? Mochila de 28 Está desintermiado La acabo de soltar yo Tienes un chaleco, pero está bueno De camuflaje y botas ¿Oís? Tienes un chaleco de botas ¿Dónde estáis ahora? Aquí en la litera ¿Estás? No sé si te lo estábamos de arriba ¿Edificio verde o no? Yo estoy en un edificio verde ¿Dentro? Sí ¿La visa? Bueno, es vuestro general ¿No llevaréis balas para el repeater este? Oye, la... Repeater Repeater Mira, a ver, sí, vale Un rifle De cowboy ¿Y las balas? Oye, la esposa en tortilla esta Es más grande que la que llevo, ¿verdad? Mira los huecos Pues sí No, la esponsora esa tiene 28 Y la tuya tiene 5 Aquí hay una pista, no una más caro La esposa en esta tiene 4 3, 3, 5, 7, 7, 28 Es que te lo pone chacho 23 Ah, vale, sí Eh, poneros un casco amarillo que hay aquí Poneros el puto casco amarillo A ver, a ver, a ver, a ver, por favor Ya lo he soltado ¿Tenéis un casco como el video verde abajo? No, yo quiero ser esa gente Eh, balas para la Macaroff, ¿tenéis? Balas no Te hace falta cargador, George Vale Ahora os voy a traer la mochila tortilla Si queréis Vale, venga Habéis reflejado todos, seguimos Sí Vamos Estoy fuera ¿Dónde estáis? ¿Os estáis? Bajando Yo por donde se entra A la casa no Al recinto este Al lado de una torreta estoy Fleto a la pared Para ver si viene alguno Que no me vean Pues ese vive ya era raro que fuera solo Sí Nada, no hay un torreo Ahora para donde ¿Quién sería la mochila de naranja? Yo Vení, ¿dónde lo ha ido? No sé Tú eres el de la gorra esta de comandante Sí Venga ¿Por qué no le puedo coger el arma? Raúl No estoy aquí, ¿no me veis? ¿No le puedo coger el puto arma? Está aquí Está aquí Ahí se cae ese tío ¿Ves que me la puedo coger? Dale, el tabulador es cerca Ya Vamos ¿Ya no está? Sí, salió al comandante ¿La ayudas tú? A ver cómo vais ahora No voy a pegar un tiro No, con la gorra así Este tú eres, ¿no? Este eres tú, no, Álvaro No, este soy yo Vale Que no me habéis visto ¿Dónde estoy? Aquí Te he visto salir Corre, no chila la naranja Perfecto No corre mucho Ni Álvaro, pues no sé cómo va Estamos aquí De vuestra izquierda Vale Va a hacer falta Va a hacer falta balas Balas o algo ¿De qué? De todo De lo que llevo Joder, pues animal para darte la actividad A ver ¿Cuándo hay? Yo había cogido 15 Ya ves, es que se trata de la lleva ruina Yo le puedo dar 9 Toma Voy a beber, ¿eh? Te sale Echate para atrás George No, no me valen ¿Cómo llevo balas del 380? No me valen Vale, pues A la SKS, ¿qué apuyo? Que no he cogido la SKS ¿Por qué? Porque no la podía coger Que llevo el repetir este Pues lo tiran Pero que no Que no lo he podido coger Porque no me salía la opción de cogerlo Vale, pues Me dejas coger las balas otra vez Tú A ver Vente conmigo Y coge la SKS Anda Ya tienes ya Tú Aunque vengas aquí Zombi, se oye Sí, yo aquí vuelvo a tiran No, que se viene a por mí No, que se viene a mí Acercate al AS Y dale al tabulador De al zombi De al zombi Sí, el arma no la lleva el pavo Vale, 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 vale Ya está, ya está Ah, vámonos Voy a por zombi Venga Darme balas pues para el SKS Sal de aquí Sal de aquí ¿Lleváis balas? De las balas De ese caso Que salgas de ahí Que si, lleváis putas balas ¿Que salgas de ahí? Yo no Yo sí Yo llevo las que llevo Bueno, llevo las que llevo Las que llevo metidas Las otras que llevaba Se las he dado al bárbaro Y del gacho recogido 15 Y me acabo de dar cuenta Que estaban ruines Y las he tirado Me imagino que ruines De una disparada O te petaran la gana No, no, dejan Ahí tienes 16 Aquí Vale Son 16 que puedo tirar ¿No? Aquí no hace falta cargador Tienes que poner 10 Solo puedes poner 10 Y las otras 6 Cógetelas Vale Claro Venga O lo que haría Joder, ya no deja cargar Esto 1, 2, 3, 2 Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales Para que me sigáis Hasta luego pichones No te cuesta nada 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 No te cuesta nada